bueno estamos aquí en monster crafter vamos a jugar en el tercer capítulo espero que mis monstruos no sean aquí si te falta otro más venga 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 Toma, 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 toma con cariño, tómalo, tómalo, venga, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser papel, 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 por qué no me dejan, a ver, pa, como, una al menos, venga, espero que sea en el espejo piedra, una más, una más, una más, venga, 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 vamos, espero que me toque bien, si, dinero, dinero, me da, 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 me creo que mi destra esta completamente felicitita venga ahora vamos a ir con el otro a la vecita ahorita viene enojado a ver ya esta divertido toma ahí esta vamos a ver si vamos a ver piedra si es otra vez piedra lo voy a matar venga no si me toca otra vez no 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 te enojes no por favor dios mio no 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 ay mi dios nada venga en que venga 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 y la botella más duro vamos a jugar este se me quedo muy mal y triste y la botella más duro venga venga no puede ser y tengo que ir otra vez no puedo más con este no puede ser 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 en el próximo capítulo voy a entrenar venga 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, no, no. Bueno, aquí se acaba el capítulo de hoy. Bueno, aquí se acaba el capítulo de hoy. Adiós.